Voy a Keylor, había que meterle un gol de ese calibre porque parece que estaba de dulce, era imposible. Va a tirar al portero del Real Madrid. Hola, bueno, sinceramente yo creo que el portero Keylor ha sacado otros cuatro goles, claro. Y la verdad que es mérito, no es mérito de él porque para eso están los porteros. Yo creo que hay que felicitarlo porque ha sacado tres o cuatro balones de gol claramente, que yo no sé cómo lo ha sacado. Pero bueno, me quedo sinceramente con el trabajo que ha hecho el equipo, con diez jugadores, porque yo creo que ha sido una pena la expulsión y el equipo que creo que ha dado todo, incluso con el 0-2, nos hemos puesto con 1-2 y la hemos tenido. Yo creo que hay que estar contento a pesar de la derrota con el equipo porque ha hecho un trabajo muy bueno. Eso es, ha sido espectacular la capacidad que ha tenido Celta para reponerse al golpe de la expulsión, a ver cuatro o cinco jugadores prácticamente con tarjeta en esa misma jugada y terminar metiendo contra las cuerdas al Real Madrid. Sí, la verdad que sí, eso te digo, que la verdad que hemos sido capaces, no hemos renunciado nunca al partido a pesar de que el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tiene una pegada como hemos visto. Ya lo sabemos, ya lo sabíamos y nada, la verdad que sinceramente yo creo que a pesar de todo hay que estar contento porque el equipo lo ha intentado de todas las formas y nada, yo pienso que hoy, bueno, pues hemos intentado hacer gol y nada, no hemos tenido, no sé si porque Keylor no está en un momento de forma espectacular y nada. Pero hay que seguir, hay que sacar las cosas positivas que hemos tenido en el partido y recapacitar e intentar mejorar. Visto lo visto, ya es la novena jornada, os seguís manteniendo arriba, cuesta mucho ganaros, anima a pensar que este Celta tiene que aspirar a algo más que una simple permanencia. Bueno, poco a poco, sinceramente llevamos nueve, no sé si era nueve jornada, hay que seguir poco a poco, intentar mejorando, que tenemos margen de mejora mucha y con los pies en la tierra e intentar competir con todos los equipos. Pues muchas gracias y enhorabuena por ese fantástico gola, Zonorito. Gracias, chao.